Hace unos 20, 25 años, iba en un bus de Belén por lo que ahora es el metro, por Maturín, y se hacían unos personajes abajo en el piso que vendían en la calle y de cosas de segunda. Y vi un carro de pedal muy bello, acabadito, pues muy viejo, pues me llamó la atención, me evocó momentos de mi infancia y me bajé del bus y lo negocié, lo compré, me costó como dos mil pesos. Y en el momento en que lo compré no sabía qué hacer con él. Y de ahí fue otro y de ahí otro y jugueticos y empecé a verlos, pues realmente a reconocer los juguetes. Y pienso que fue más por evocación, por nostalgia realmente que empecé a recogerlos.